Durante el pasado fin de semana la Policía Nacional realizó varias capturas en Barranca Bermeja con el delito en común de porte ilegal de arma de fuego. Dentro de los capturados se encuentra un menor de 14 años. Tenemos unos importantes resultados operativos este fin de semana, donde tenemos un consolidado de tres personas capturadas por porte ilegal de armas. Una de ellas es un menor de edad, en tres casos diferentes, a través de las actividades que realiza la Policía Nacional en el tema de registro, control, solicitud de antecedentes. El primero es una persona a la cual se le da medida de aseguramiento, viene de la cumbre Valle del Cauca. Al parecer tiene una riña con alguien en el sector de la campana, realiza un disparo, lo que alerta a nuestras unidades de inteligencia y igualmente de la policía del cuadrante, logrando así su captura y siendo dejado a disposición de la autoridad competente. A esa persona le dieron medidas de aseguramiento. El joven, quien al momento de su aprehensión estaba en compañía de un adulto, cuenta con diferentes anotaciones delictivas. También tenemos la captura de un menor de edad, el cual también se le encuentra a un niño de prácticamente 14 años, al cual se le encuentra un revólver también con su munición y es dejado a disposición de infancia y adolescencia. Tenemos informaciones de que al parecer la conducta de este menor de edad es no la mejor, desde luego. Ya pues por el tema de la edad ya es un trato diferente, un trabajo diferente ya con infancia y adolescencia. Sin embargo, el hecho de encontrarle un arma de fuego tipo revólver, es una situación que nos preocupa desde luego y vamos a estarle haciendo desde luego el correspondiente seguimiento. Los adultos fueron puestos a disposición de la fiscalía mientras el menor fue entregado a infancia y adolescencia.